Pachacamau, Vicio Juan Según una antigua profecía indigna, volverá el día en que el espíritu femenino se despertará de un largo letargo y luchará para cancelar el odio y destrucción y dará al final origen a un mundo de paz y armonía. Warmi, programa dedicado a la mujer. Warmi, programa dedicado a la mujer. Hola, soy Linares. Les invito a seguirme a través de Warmi, un programa dedicado al mundo de la mujer. Warmi, programa dedicado a la mujer. Señoras y señores, les doy la valvulosa bienvenida a nuestro primer programa Warmi, un programa dedicado a la mujer. Y hoy tenemos una invitada especial desde Caraz, en Perú, la señora Judy Tellano. La señora Judy nos va a contar hoy cómo es el proyecto social en el cual ella es la coordinadora especial. Alpaquita es un proyecto social de mujeres emprendedoras de la ciudad de Caraz, en la zona andina del Perú. Nuestra invitada especial hoy en el programa Warmi, un programa dedicado a la mujer, la señora Judy Tellano. Señora Judy, usted es la coordinadora general del proyecto social Alpaquita en Berlín. Cuéntenos un poco de cómo nació la idea de este proyecto. Hace años atrás estuvo, la invitamos a mi mami aquí a Berlín y yo tengo un jardín de niños acá en Berlín. Y ella se dedicó a tejer chompas, suéteres para las muñecas de mi kinder. Y de pronto una de las mamás se interesó en una de las chompitas y pidió que le dejan para su niña. Bueno, ella lo hizo, una botella le interesó, entonces hizo su pedido de un par de chompas y bueno, mi mami lo hizo, pero el pedido aumentaba. Entonces las señoras de Caraz, de donde yo vengo, ellas siempre que yo viajaba a Caraz decían, señora, por favor, ven a mis chompas y carillas lo hacían con su lana, lo hacían de acuerdo a su gusto y bueno, para mí era difícil también de decir, ok, lo llevo y lo vendo, pues yo no tenía experiencia en ventas prácticamente. Entonces ahí resulta que fue un momento en que dije, ya ok, hagan, veamos qué pasa, pero no, o sea, ni siquiera me atreví a llevar a las boutiques a enseñar las prendas. Y al principio por apoyar a ellas, les daba su dinero y no sé cuánto, pero yo me llenaba de prendas en casa o lo regalaba o qué sé yo, así empezó. Y bueno, y de pronto, en ese tiempo fueron tres las señoras que empezaron, una señora ya de edad, de 55 años, y las otras dos señoras también ya con familia de 30, 40 años, fueron tres. y sí, entonces ahí prácticamente yo me dediqué a buscarle los modelos, los colores, porque no funcionaba, ¿no? Al principio tuvimos muchos problemas con las tallas y la proporción, me llevaban, por ejemplo, prendas para una niña de 12 años, pero me quedaba una señora que tenía la talla small o de repente M y las mangas cortitas y los botones que la primera vez las cerraba, se salían los botones, entonces, de todas maneras, para mí era complicado, ¿no? Así que cada vez que yo viajaba al Perú trataba de ayudarlas hasta que después dije, bueno, ya no eran tres, sino eran ocho señoras y no eran profesionales, o sea, lo hacían de acuerdo a lo que ellas podían, ¿no? Y bueno, ahí se dije, si es que ustedes quieren en realidad trabajar para eso, yo las puedo apoyar, pero tienen que poner seriedad con sus productos. Bueno, así empezó y ahora tenemos prácticamente un grupo de cuarenta personas, cuarenta señoras que trabajan para Albaquita y Albaquita se ha creado, si se puede decir, hace cuatro años recién. El proyecto ha empezado desde hace ocho años atrás, pero todas han sido prácticamente siempre pruebas de cómo hacer, de qué hacer y de siempre estar motivándolas a las señoras que es un producto para Alemania y no para el Perú, siempre con problemas. Me mandaban los productos, yo tenía que desatar y tejer o sacar botones, poner botones, el etiquetado es terrible. Y las boutiques que tenemos ahorita, nosotros aquí en Berlín son boutiques de renombre o la suerte que tuve yo por el, de repente, por el contacto que tengo con los padres de mi kindergarten. Ellos son los que me han ido haciendo propaganda y bueno, así se ha hecho conocido Alpaquito. Eso es lo que te podría contar de cómo empezó este proyecto. Señora Yudi, usted nos ha comentado que está encargado de este proyecto, pero ¿dónde está ubicado? ¿En Perú o en Berlín? El proyecto está ubicado en el Perú y también en Berlín. En el Perú se encuentran las señoras que tejen y son en tres ciudades encaradas. Es la ciudad donde yo vengo, donde mis padres también viven y la otra ciudad es Yungay y la tercera ciudad está en Lima. Y acá en Berlín, yo soy la que soy encargada del proyecto. Hasta ahorita estoy sola y prácticamente me toca llevar todo. Y bueno, el trabajo es arduo, si se podría decir así, porque en Caras, por ejemplo, hay una coordinadora, en Yungay hay otra coordinadora y en Lima hay otra coordinadora. Yo me dedico a tratar prácticamente de estar comunicada con ellas porque en Yungay, tanto en Yungay como en Garas, las señoras algunas no tienen medios de comunicación, no tienen ni celular, ni teléfono en casa, ni internet. Entonces, algunas incluso tienen que caminar hasta media hora, una hora para llegar al lugar en donde las señoras se reúnen y poder siempre verlo, cómo están sus tejidos, porque de las, como te decía, de las 200 personas son 40 las que trabajan para el Paquita especialmente y siempre se tiene que estar en constante comunicación y estar midiendo las prendas, está bien o está mal, está prácticamente en la, están bien cosidos los botones, es el color que se ha pedido y este se trabaja prácticamente con el producto de alpaca, tenemos el, tenemos tres, tres, tres lanas de diferentes, tres calidades diferentes que es la alpaca con el, con el algodón, que es, se hace prácticamente es para la colección de niños, porque no te pica, igual te abriga un montón y puedes lavarla en la lavadora, ¿no? 30 grados, todo eso, este implica que, que las mamás también se interese más por ese producto y también tenemos el producto 100% alpaca y bebe alpaca, que es prácticamente para adultos. ¿Y cuál es la producción? La producción tenemos diversas colecciones, ahorita incluso ya tenemos la colección de adultos para damas y caballeros, la colección de niños, para jóvenes también tenemos una colección en la que mi hijo también trató de buscar un modelo y empezó a vender en su colegio y por ayudar a las señoras allá en el Perú, Y son muchachitos que les gustó, es un modelo excepcional la chompa que hizo Francesco y este, también ahorita tenemos una colección de bebés y también para el hogar. Tenemos las mantas que son para, este, de colores, de un solo color a máquina o a mano que son preciosas y, sí, prácticamente hay una colección para toda la familia. Y aparte de estas señoras, ¿quiénes otras personas se benefician del proyecto? Las personas que se benefician del proyecto en realidad son las señoras y su familia, ¿no? O sea, este, yo aquí el contacto que tengo es directamente con las boutiques, la venta es directamente a las boutiques, las boutiques son las que de repente se benefician más, pues, claro, ¿no? Y yo no tengo el tiempo de repente que, que las señoras necesitarían para yo poder vender sus productos de una manera más directa, pero pienso que el mejor apoyo para ellas es tener a las boutiques porque ellas ya te piden un monto bastante alto. La ganancia para mí no, no tengo ganancia si se puede decir porque el envío, el pago de impuestos aquí, es todo un, es todo una, este, una burocracia, ¿no? Si se puede decirlo así. Lo único que me queda es seguir buscando este, boutiques y, bueno, los beneficiados en sí son las mujeres, sus familias, porque hay señoras demasiado pobres, que ellas prácticamente incluso en el día se dedican a vender comida en los mercados y las tardecitas cuando ya dejan de vender sus productos se ponen a tejer, ¿no? Y lo pueden tejer en sus casas. Entonces, las más beneficiadas en realidad son las señoras. ¿Cuál es la situación de la mujer en Caras? La situación de la mujer en Caras, en Yungay, que también es prácticamente, estamos en la sierra, así se puede decir, es, este, es bastante fuerte, ellas tienen que dedicarse a la casa, tienen que dedicarse a los niños y muchas de las señoras a mí son empleadas, son domésticas, y, bueno, el sueldo que ellas reciben es demasiado poco y lo que yo trato de hacer es de que su obra, la mano de obra que ellas reciben sea lo más alto que pueda ser, que ellas puedan recibir prácticamente, ¿no? Las señoras en realidad ayudan también a sus esposos, muchos tienen un, no tienen trabajo o trabajan, por ejemplo, en Caras en las Flores, también les pagan poquísimo y me doy cuenta que cada vez que voy al Perú, regreso, también nos volvemos a encontrar, coordinamos con ellas y, este, es lindo ver a las señoras porque lo bonito de todo este proyecto es que cada producto, cada, cada prenda que ellas hacen llevan el nombre de ellas o de sus hijos, entonces yo cuando voy a presentar los productos aquí en Berlín, pienso, hay una, hay una, una conexión, si se puede decir, mental, no sé, pienso en ellas y es increíble pero este producto lo vendo más, ¿no? Puedo decir, que la señora Esther hace eso o qué sé yo, no sé, es algo lindo sino los niños de la señora porque hay una señora por ejemplo que es súper buenísima tejiendo, entonces no podemos poner a una prenda Esther, Esther, Esther o Ilia, 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 sino le ponemos el nombre de las niñas o de los hijos que tienen o del esposo incluso, ¿no? Entonces tratamos de jugarla así y esa es la conexión que yo tengo con las señoras en ese momento, ¿no? pero eso no significa que solamente se venden los productos de las señoras sino ellas tratan de también de enseñar a las otras tejedoras y cada producto tiene un alma, eso es lo que yo puedo sentirlo, ¿no? y cada cuánto va usted a visitar a las señoras en contraste personalmente con ellas? Mira, antes íbamos todos los años desde que está el Paquita no puedo darme el lujo de ir todos los años porque yo tengo que invertir el dinero para ellas, ellas no pueden comprar su lana, no pueden hacer el envío tampoco de sus productos a Alemania, es demasiado caro, yo tengo prácticamente que darles el dinero para hacer eso y bueno, tengo que tener prioridades en la vida como digo, son mujeres que necesitan, tratamos de hacer esas vacaciones de un año aquí en Europa o salir simplemente quedarnos, movernos aquí en Europa con mis hijos y mi esposo y cada dos años trato de ir al Perú, ¿no? y bueno, es la única manera de poder solventar sí, porque los pedidos llegan a un nivel ya bien alto que hemos tenido incluso que ha caído que hacer una pequeña empresa hacer la matrícula de una pequeña empresa en el plan en Junta Neymen como se dice pero hemos logrado subir la barrera del límite que prácticamente acá el Ministerio de Finanzas se da, ¿no? esos son los planes para el futuro prácticamente los planes para el futuro prácticamente es vender por internet ahorita tenemos una página de internet que prácticamente es una página que nos sirve para que las boutiques puedan escoger sus productos ahí y a mí me hacía más fácil no tener que cargar porque antes cargaba con maletas dos, tres maletas mis hijos también ayudándome ahí a correr no sé cuánto entonces eso me ayuda un montón para no tener que estar llevando las prendas ahora llevo qué sé yo cinco o seis prendas y la paleta de colores y las calidades entonces les digo en la página de internet que tenemos vea todos los productos tienen un nombre tenemos la paleta de colores entonces para mí no es más fácil es una ayuda prácticamente que yo he tenido que mi esposo ha tenido que ayudarme en eso y bueno es la única manera que hemos podido hacer de que el trabajo para mí sea menor señora Judy de Lange muchas gracias por esta entrevista por dedicarnos a nosotros su tiempo a Warming un programa como les dije dedicado a la mujer le deseamos lo mejor para Alfaquita y lo mejor para usted gracias queridos amigos gracias por su atención gracias por acompañarnos hoy en el programa Warming un programa dedicado a la mujer se despide de ustedes y los espero tener en la próxima edición de este programa adiós un programa de la mujer de la mujer de la mujer Gracias por ver el video.